Hoy ofrecemos la novela corta de título Doctor de Don Manuel Paíno. Manuel Paíno nos dejó por lo menos dos obras literarias que hacen un eco directo en las voces de México, Los baldidos de Río Frío y El libro Rojo, en colaboración con Vicente Rivas Palacio. Ambos libros testimoniales que demuestran, más que otra cosa, la capacidad de saber, ver y oír a un pueblo que sufre. Ahora, damos comienzo a esta novela corta que espero que sea de tu agrado. Un Doctor. Una novela corta de Manuel Paíno. Capítulo primero. Antes de partir para Durango, me dijo el Doctor, pase a despedirme de mi antiguo amigo, el cual tenía dos hijas. Una de ellas era un pequeñita, tierna y linda, como los primeros botones de rosa que se abren en la primavera. Después de las expresiones de amistad y ofrecimientos y protestas que son consiguientes a tales casos, me retiré de la casa para montar el carruaje que me aguardaba. Había bajado tres escalones cuando me acordé que no me había despedido de las dos niñas, que, como unas magas frescas y juguetonas y alegres, llenaban de ventura la vida de mi amigo. Retrocedí, en efecto, y solo encontré a la más pequeñita. Besé su frente, ruborosa e inocente, y estreché sus manecitas torneadas. Tres días llevaba de camino y aún se me presentaba en mis sueños esa niña tan linda, tan risueña y tan inocente. Cuando llegué a Durango, apenas tenía ya un vago recuerdo. A los tres meses se me había borrado enteramente. Cuatro años después, volví a mi país, y en una hacienda del camino se me presentó mi amigo y me dijo echándome los brazos al cuello, —Doctor, sin duda el cielo lo envía a usted para que salve a una de mis hijas. —¿Qué tiene? —le interrumpí con agitación. —No lo sé, doctor. No come, no duerme. Cada día se pone más extenuada y más pálida. —Vaya, veo que no es cosa de cuidado. —le interrumpí sonriendo. —Esa enfermedad es amor. Curaremos a esa niña casándola, si el novio es bueno. —Ni lo imagine usted. Ni alma ni jamás ha amado a nadie. Es una enfermedad física y terrible que padece. —Bien la veremos. Y entonces le diré a usted mi opinión. —¿Y cuál de las niñas es? —Cecilia, doctor, pero usted ve con indiferencia el asunto. —¿La más joven? —le interrumpí. —Sí, señor, Cecilia, la más joven. Un escalofrío extraño recorrió todo mi cuerpo. —La niña pequeñita, cuya casta frente había yo besado hacía cuatro años, era la misma que sufría. —La cosa era muy interesante ya para mí. Así es que continué diciendo. —Se equivoca usted en creer que yo tengo poco interés en la curación de la niña. Al contrario, es menester que la vea en breve, que la asista, que ponga mis cinco sentidos en volverle a la salud. —Gracias, doctor, gracias. Usted volverá también la vida a su padre. No sé por qué causa tanto dolor el que las gentes mueran en el abril de su vida sin haber gozado de nada. Sin, ya se ve. Es mi hija, y yo de todas maneras debo sentir que se muera. Tiene usted razón, amigo, pero no hay que desconsolarse. —Cecilia está muy mala, doctor, me contestó con voz demudada. —Haremos todos los esfuerzos posibles por salvarla. Me estrechó la mano. Capítulo II Como Cecilia vivía en una hacienda con una parienta, fue menester conducirla hasta el lugar de mi residencia, y en efecto. A los dos días me avisaron que la enferma me aguardaba. Con toda precipitación me vestí, y a los cinco minutos estaba ya junto a Cecilia. —Eran las facciones delicadas de la niña, que yo había conocido, pero alteradas por el sufrimiento. Sus ojos negros y rasgados no brillaban con la alegría de la niñez. Sus mejillas estaban encarnadas, pero no era el color de la juventud, sino en efecto de la calentura y agitación del camino. Por lo demás, Cecilia extenuada, con las mejillas hundidas, con los labios sin color y con un tinte de melancolía indefinible, eran mis ojos más interesantes que lo había sido en otro tiempo, en que no podía tener para ella más que una afección pasajera. —¡Cecilia! —le dije con voz dulce—, ¿se acuerda usted cuando me despedí de usted antes de irme a Durango? —Sí, señor —me contestó con una voz lánguida—, entonces estaba usted tan contenta, tan llena de vida y de salud, y ahora... —¡Deme usted el pulso! —Cecilia me abandonó su mano. —Me acuerdo —continué—, que me volví de la mitad de la escalera solo por abrazarle a usted. Cecilia fijó en mí sus ojos negros y se puso más encendida. Yo saqué mi reloj para contar las pulsaciones y evitar que los circunstantes conocieran la turbación que me causó su mirada. Dos minutos pasaron y no pude contarlas. Por fin advertí con desconsuelo que la calentura estaba muy alta. Pero con voz muy tranquila le dije, vaya Cecilia, es menester valor. Hay una poca de calentura, pero ese efecto del camino y el sol, ¿tiene usted apetencia de comer? —¡Ninguna! —¿Y sed? —Mucha. —¿Y siente usted dolor de cabeza? —Por las tardes. —¿Qué más le duele a usted? —El pecho. —Al oír esta palabra me puse pálido. Fingí tos y me cubrí la mitad de la cara con mi mascada. Cecilia tosió también, se puso pálida y exclamó. —¡Jesús mío! ¡Qué calor tan terrible! —¿Ardor, Cecilia? —¿Y dónde? —En el pecho, señor doctor. Parece que tengo una llama. Agua, por Dios, una gota de agua. —Sí, agua es menester. Pero le mezclaremos una poca de goma, le dije. No tenga usted cuidado. Todo eso es a causa del camino y de la agitación. —¿Y el corazón duele? —Sí, señor. Y me hace con tal violencia que me ahoga. —¡Doctor, agua! Cecilia entrecerró los ojos y su respiración era trabajosa. Me acerqué y oí los latidos de su corazón como los sonidos de la péndola de un reloj de sala. Pedí papel y tinta y escribí una receta. Al retirarme Cecilia me preguntó con una triste sonrisa —Doctor, ¿cree usted que sanaré? —Le aseguro usted que sí, Cecilia. Pero el menester que se divague y no piense en que se ha de morir, porque todo lo que yo trabaje lo echará usted por tierra. —Hasta mañana, Cecilia. Procure usted dormir y con esto encontraré a usted mejor. Le tomé una mano y sudaba frío. Cabiz bajo me retiré, contemplando que tenía que luchar a brazo partido con la muerte para arrancar de sus manos a esta flor casi marchita. Era un desafío formal, era un lance, en que mi reputación, mi orgullo y un afecto indefinible y oculto me obligaba a poner todo mi estudio, todo mi cuidado en volver la salud a Cecilia. Sin embargo, la enfermedad conocerá usted, que es peligrosa, y además había hecho ya muchos progresos. Esa noche revolví mis libros. Me senté delante de una mesa y cuando la luz de la aurora se dejó ver, yo todavía estudiaba. Me arrojé medio vestido en la cama y a la fiesta me desperté. Corrí a casa de Cecilia con indecible satisfacción. Vi que la calentura había disminuido, que el latido del corazón era menos violento y que sus lindos ojos estaban más animados. A causa de una excelente noche, doctor, me dijo alargando la mano para que le tomara el pulso. Hacía ocho días que me acostaba yo a revolverme en la cama a contar minuto por minuto los golpes de mi corazón a esperar con ansia las horas de la luz para ver entrar un rayo de sol por la redija de la ventana porque las noches, doctor, son una eternidad entera para los pobres enfermos que sufren. ¿Cuánto he padecido, doctor? Pero las medicinas de usted me han aliviado y he concebido la esperanza de vivir algunos días más. Y también vivirá usted años, Cecilia. Es menester, fe en el médico porque en el instrumento de que Dios se vale para mitigar los dolores de los enfermos y, además, usted es joven y el vigor de la edad triunfará del mal. Me dicen que no ha querido usted tomar con continuación la bebida que le ordené. Los médicos son por lo general déspotas con los pacientes pero yo quiero ser el amigo de usted y como tal le ruego que se resigne a sufrir unos días para gozar enseguida de la salud con que me promete usted no separarse de mis órdenes se lo suplico a usted por lo que más ame en el mundo. Cecilia suspiró y yo me despedí de ella asegurándole que su mal era pasajero y de ningún riesgo. El médico debe con dulzura y cariño atender a medicinar el espíritu con la esperanza y el cuerpo con las drogas de la botica. ¿Le parece usted bien? Excelente, doctor. ¿Pero Cecilia se alivió? Cuatro días tuve de placer porque el más terrible del pecho que destruiría a esta criatura tan hermosa y tan resignada desaparecía rápidamente. si viera usted cuán orgulloso y satisfecho salía yo después de haber observado que mi enferma estaba alegre que saboreaba con gusto su pequeña porción de sopa de leche y que dormía tres o cuatro horas de cada noche. Cecilia me daba las gracias por todo esto y yo en ese momento no me caminaba por el monarca más progreso del mundo. Estas son las compensaciones que tiene nuestra profesión. Al menos lo digo por mí que no he podido acostumbrarme a ver con el semblante sereno los sufrimientos y agonías de la humanidad. Así que cuando un enfermo vuelve a la vida cuando el médico ha corrido hasta el borde de la tumba para arrebatar a la muerte su presa con el poder de la ciencia entonces es el momento delicioso que pueda tener en este mundo. Pero vamos doctor ¿en qué quedó Cecilia? ¿se murió o siguió adelante el alivio? El quinto día continuó el doctor amaneció el cielo cubierto de nubes un viento frío del norte comenzó a soplar y una ligera llovizna caía por intervalos abrí la ventana de mi cuarto y dije para mis adentros estas malditas nubes y este aire frío van a destruir todo mi trabajo Cecilia no debe pasarla hoy muy bien tomé un libro y me puse a estudiar pasé ocho horas sin comprender nada porque no pensaba yo más que en el sol no se asombre usted pensaba que si el sol no salía Cecilia debería tener un ataque fuerte usted sabe lo funesto que son estos días fríos y nebulosos para los que padecen del pecho en estas reflexiones estaba sumergido cuando tocaron fuertemente la puerta abrirla y una criada me dijo asustada señor la niña se muere cinco minutos permanecí sin movimiento como una estatua de mármol después mis nervios se crisparon y como por medio de un resorte dando brincos me puse en casa de Cecilia capítulo tercero la fuerza del mal le había hecho meterse en la cama su rostro estaba transparente los labios sin color los ojos negros y rasgados que brillaban como dos luceros estaban opacos por el viento de la muerte y sombreados por una línea morada que casi formaba un círculo con la ceja le toqué la frente y ardía como un volcán le toqué los pies y las manos y eran de nieve observé su respiración y era trabajosa y agitada como que la llama de la vida apenas animaba ya el cuerpo tierno y virgen de Cecilia y pocas horas le quedaban de existencia antes de que yo pudiera articular palabra Cecilia cabló en mí sus ojos y me dijo doctor no debe usted apurarse ya porque mi mal no tiene remedio siento que muy pronto va a volar mi alma quizá al cielo porque me he confesado antes de que usted viniera y pronto vendrá el santísimo estas eran las únicas medicinas que me convenían hubo un instante de silencio luego prosiguió con una voz pausada y melancólica doctor y que será posible que me muera oh que terrible es morir tan joven y cuando contaba yo con tener muchos años de vida mándeme usted algún remedio es muy terrible la muerte doctor no hay esperanza una lágrima brillante y solitaria rodó por la mejilla pálida y hundida de Cecilia yo estaba a punto de prorumpir sollozando pero recobré mi serenidad acordándome que de ella dependía la vida de Cecilia que en lo más florido de sus días en lo más risueño de sus esperanzas iba a ser sumergida en la tumba es un momento pese a toda la casta en movimiento y apliqué la enferma medicinas tras medicinas eran las cuatro de la mañana y el mal no cedía a las cinco me retiré a mi casa y despechado me arrojé a mi lecho sin concebir la menor esperanza a las diez volví y la enferma hacía cinco minutos que se había dormido este es buen síntoma dije para mí y volvió a brillar en mi alma un rayo de esperanza a las once de la noche todavía dormía Cecilia esto me causó alguna inquietud pero me acerqué de puntillas y me convencí de que su respiración era tranquila con su rostro apacible y descolorido sus párpados cerrados y su boca entreabierta que dejaba ver una hilera de dientes blancos y pequeños parecía de esas santas vírgenes y mártires que duermen apaciblemente en las urnas de plata y cristales de las iglesias de Roma cuánto sufrí al considerar que tal vez el sueño de Cecilia no podría ser eterno a las cinco de la mañana despertó tosió suavemente y se incorporó en el lecho y pidió agua le di una bebida mucilangiosa y habiéndola recomendado al cuidado de su familia me dirigí a mi casa y allí tendido en mi lecho desahogué por medio de las lágrimas el peso terrible que por veinticuatro horas había oprimido mi corazón a la mañana siguiente miré el espejo tenía canas y creo que una arruga más en la frente mi enferma mejoraba visiblemente los colores de la salud brotaban poco a poco en sus mejillas el apetito era excelente y sus hermosas formas iban de nuevo tomando su primitiva morbidez y tersura la lucha estaba decidida finalmente y la muerte había huido ante la magia de la ciencia capítulo cuarto un mes después le dije a cecilia es menester dar ahora unos paseos cortos por el campo el oxígeno de las plantas y la fatiga del ejercicio deben completar la obra que se comenzó con las bebidas y sangrías cecilia por toda respuesta me tomó el brazo desgraciadamente se ve usted que no hay por este rumbo de estos sitios a menos llenos de flores y de aromas que se encuentran por las cercanías de méxico así es que nos dirigimos al llano que ofrecía sin embargo nuestras plantas un tapiz verde y aterciopelado inútil será decir a usted que yo estaba loco de placer y de orgullo sintiendo el ligero peso del brazo de cecilia quise por primera vez insinuarle que el que había sido su médico sería su esposo que el que la había puesto de nuevo en el camino de la vida sería también el ordenante su guía y su compañero pero tenía un nudo en la garganta y no encontraba palabras con que comenzar mi declaración como llevábamos cerca de media hora de paseo sin que yo hubiese articulado una sílaba Cecilia fue la que habló doctor si viera usted con qué emoción se ve el campo y las calles y las casas y las gentes cuando se había perdido toda esperanza de vivir lo creó Cecilia pero juzga usted también que el médico que contaba con asistir a los últimos instantes de un enfermo no se llene de orgullo al ver que ha recobrado su primitiva salud y lo zanía y además acaso me guiaba en la curación de usted un interés más ligero el de un amigo el de un hermano el de Cecilia podría acaso con la constancia y con los sacrificios dar a usted un nombre más significativo más mi salvador por ejemplo no es eso lo que usted desea doctor pues bien desde hoy en adelante confesaré que después de Dios soy a usted deudora de una vida que sin embargo no es del todo feliz usted no me ha querido comprender pero vamos ¿por qué no es usted feliz? doctor hay males que no se curan con sangrías y bebidas y el mío aunque no es grave requiere otro género de medicina Cecilia Cecilia exclamé queriéndome arrojar a sus pies usted puede ser feliz y no acabé la locución porque un pensamiento siniestro y lúcubre como esas nubes negras que aparecen en el horizonte del mar cruzó por mi mente Cecilia amará a otro habré arrancado a esta niña del sepulcro para ponerla en brazos de un rival esta idea me volvía loco después de un rato de silencio deje a Cecilia con una voz bronca y áspera es menester volvernos a la casa de usted porque tengo muchas ocupaciones como usted guste doctor siento solo haber molestado usted y le agradezco que me acompañe a mis paseos tanto más que las obligaciones de usted como médico han debido cesar ya es decir que usted rehusará en lo adelante salir conmigo lo he dicho tal cosa doctor antes bien le reconoceré a usted cada día más atenciones y cuidados pero usted se molesta niña usted me de hacer perder el juicio ocho días seguidos salí con Cecilia pero le hablé del campo del arte de las flores de la medicina de todo menos de mi amor porque temía un desengaño hasta que por fin me despedí y me decidí a escribirle una carta que relataré a usted pues la conservo en la memoria Cecilia el que fue médico de usted y la libró de la muerte ha tenido la locura de pensar que podría usted tal vez llegar a ser su esposo consentiría usted Cecilia aceptaría usted mi pequeña fortuna y mi gran amor aceptaría usted a un hombre lleno de defectos físicos pero cuya alma entera le consagrará la felicidad de usted ruego usted que me conteste a quien es su obediente servidor de usted al día siguiente recibí la respuesta doctor si en pago de los sacrificios y cuidados que tuvo usted mi enfermedad reclama usted mi mano desde luego puede usted disponer de ella pero si usted quiere mi amor y mi ternura le ruego que me conceda un plazo para resolverme si acaso amara yo a otro si conservara una esperanza alimentada desde mi niñez si pronunciara un si falso en el altar le padecería a usted doctor que pagaba dignamente sus servicios a ver le ruego que no se enfade y mande a su atenta servidora que le desea felicidades cuatro días tuve de frenesí y delirio pensé suicidarme pensé abandonar mi país echarme por el mundo como el judío errante pensé llenar de baldones e injurias a Cecilia pensé al fin lo mejor que fue encaminarme a su casa y decirle que podía disponer de su corazón y de su mano era de noche el balcón despedía mucha luz y esto me sobresaltó abrí la puerta subí la escalera y oí que rezaban un surio el corazón me latió fuertemente y la sangre se me heló empujé la puerta y vi cuatro velas de cera y en el centro tendido un cadáver acabe usted doctor le interrumpí ¿quién era el cadáver? Cecilia amigo mío Cecilia el doctor sacó su pañuelo y se limpió los ojos fin